Gracias por ver el video. Pienso que sería muy injusto si no hubiéramos llevado esta recompensa, que ha llegado al final, pero pienso que es muy justa porque hemos hecho un gran partido. ¿Lamento no haber conseguido los tres? Sí, bueno, lamento no haber conseguido los tres, pero estoy muy feliz por la mentalidad que ha mostrado el equipo en campo lleno del gran líder, jugando de la manera que hemos jugado. Esto es para estar orgulloso y estar contento a cara de los próximos partidos, porque pienso que este partido nos refuerza mucho y la verdad que jugar contra un gran rival y jugar de esta manera pienso que es muy positivo para nosotros. Mi equipo ha hecho un grandísimo esfuerzo y un grandísimo partido. Sí, siempre. El equipo tiene muy buena mentalidad, siempre va por los rivales buscando la victoria. Hemos asumido mucho riesgo, adelantando mucho las líneas, jugando toda la segunda parte y muy buena parte de primer tiempo en el campo contrario, pero no nos quedaba la otra porque queríamos empatar y buscar un buen resultado. Yo siempre decía a mi equipo que es muy importante la manera, la manera de que juegas, la mentalidad que tienes y aquí son campos donde se muestran la mentalidad verdadera de un equipo. Y hoy hemos hecho un grandísimo partido. Probablemente por intensidad, por las ocasiones, se haya visto los mejores partidos de la temporada, sin duda. Sí, efectivamente. Pienso que hemos hecho quizá el mejor partido de la temporada y además contra un gran equipo como es el Deportivo que adelantarte tanto siempre estás expuesto a contraataques con la gente rápida que tiene, con Valerón que mete muy buenos pases, pero nosotros hemos asumido riesgo y hemos reaccionado muy bien tras pérdidas, hemos reaccionado rápido, hemos entrado por dentro, por fuera y la verdad que el equipo se asociaba muy bien. Hemos encerrado al Deportivo en su campo y luego no lo hemos dejado salir. ¿Has hecho un buen convenio con alguna máquina de reaccionar corazones? ¿El otro día sale hasta Jostre, Marca, en el último instante, hoy se ha gastado mucho, tres cuartos de los mismos, vaya nervios. No, bueno, porque la gente está metida, todos los que entran o están jugando están muy metidos y la verdad que esto es un gran grupo y es nuestra gran fuerza, que quien entra entra para asumir, para aportar y la verdad que da gusto dirigir a este equipo. ¿En qué medida el Deportivo no ha sido tan potente en casa por la presión y por el rendimiento que le ha puesto el Valladolid? Bueno, pienso que nosotros hemos apretado mucho, no le hemos dejado jugar y Deportivo es un gran equipo. Deportivo este año se caracteriza que te puede ganar de manera dominándote y sin dominar. Y entonces cuando domina tiene gente de mucha calidad que se asocia muy bien y triangula muy bien y entonces te puede ganar. Pero también había partidos donde ganaba sus partidos sin dominar al rival, pero como tiene un contraataque rapidísimo, entonces hace mucho daño porque también se siente a gusto contragolpeando. Entonces, bueno, que nunca te puedes fiar de un rival como el Deportivo, pero pienso que nosotros hoy hemos hecho un gran encuentro. ¿Vale? ¿Te ha parecido mejor el Deportivo que ves todas las semanas en la tele? Bueno, cada semana es distinta, el rival es distinto, entonces muchas veces no juegas porque el rival no te deja. Nosotros hay veces que jugamos bien, hay otras veces no tan bien porque también, porque el rival cuenta. Vale. Gracias. Gracias.